El Milan con la vuelta de Zlatan Ibrahimović ganó un partido clave contra el Bologna por 4 a 2 de visitante. El conjunto rossoneri comenzó ganando el partido 2 a 0 con goles de Rafael Leao al minuto 16 y de Calabria al 35. Por si fuera poco en el minuto 20 Soumaoro fue expulsado y el partido al Bologna se le hacía más complicado. En una ráfaga en el segundo tiempo Zlatan Ibrahimović marcaba el descuento en contra y a los 52 minutos Musa Barrow marcaba el empate para el local. Pero por si fuera poco a los 58 minutos el Bologna sufría otra expulsión, en este caso la de Roberto Soriano dejando a su equipo con 9 jugadores. Cerca del final al minuto 84 Benazer ponía el 3 a 2 para la visita y al minuto 90 Zlatan Ibrahimović anotaba el definitivo 4 a 2 en su vuelta a la titularidad del Milan. Con esta victoria el Milan queda momentáneamente como líder de la Serie A con 25 puntos, a la espera del partido de mañana del Napoli que necesita ganarle a la Roma en el Olímpico para volver a la primera posición. ¡Suscríbete al canal!